Mendoza superó este miércoles los 130.000 casos registrados de contagios de coronavirus desde marzo del 2020 a la fecha. Además, también se confirmó el fallecimiento ya de 3.000 personas que tuvieron algún tipo de relación con la enfermedad. En la jornada de ayer se confirmaron 807 nuevos contagios en la provincia y de acuerdo a la cantidad de testeos, la positividad se mantuvo, como los días precedentes, en el 29%. En el reporte diario de Salud se notificó además el fallecimiento de 26 personas. Con estas cifras, Mendoza ya tiene registrado en el Sistema Informático Nacional el 6% de la población con contagio. Contagio que ya se recuperó en el 90% de los casos. 130.543 personas dieron positivo en su momento y 3.022 de ellos fallecieron relacionados con la enfermedad. A nivel nacional, también se mantiene una nueva tendencia a la baja en los casos y este miércoles se informaron 25.878 nuevos contagios. Con estos registros, suman 4.198.620 las personas que se contagiaron desde que comenzó la pandemia y además se registraron ayer 648 nuevas muertes. Por lo que el total de la cifra de víctimas mortales en el país desde el inicio de la pandemia es de 87.261.